... Seguimos dialogando hoy con Rubén Fernández, jefe de Relaciones Públicas de Policía Caminera. Se viene un momento complicado, se vienen las fiestas. Ahora en el fin de semana seguramente mucha gente circulando por todo el país. Esto arrancará, supongo Rubén, el propio viernes, ya de mucha gente en las carreteras. ¿Cómo se organizan ustedes para una instancia de estas características, para estas épocas? Bueno, es una planificación operativa, José, que comienza ya hace dos meses atrás, ya se comienzan a evaluar toda una serie de aspectos que tienen que ver con toda esta logística que requiere esta operativa, coordinaciones, contactos con distintas autoridades departamentales. Lleva a que, por ejemplo, debamos redistribuir nuestros funcionarios. Por ejemplo, sacamos personal que se encuentra en el centro norte del país, por ejemplo, Rivera, Tacuarembó, Durano, algo de la Bajira. Son traídos hacia el este. Son traídos hacia la zona este del país, esos funcionarios. También se apoya lo que es el destacamento en Colonia, con personal que, por ejemplo, se apoya desde Florida. O sea, se hace toda una redistribución operativa con el objetivo de decir tengo más servicio, más presencia policial, mayor vigilancia en los lugares donde tengo mayor circulación vial, ¿verdad? ¿Cuántos funcionarios van a tener ustedes dispuestos para ahora, para el verano? Estamos trabajando, ya el operativo comenzó el pasado viernes, viernes 16, estamos trabajando con 180 efectivos en un corredor costero que comienza en Salto, ¿verdad? Todo el litoral del río Uruguay, Salto, Paisandú, Río Negro, Colonia, ¿verdad? Toda la zona San José, Canelones, Maldonado y Rocha. Allí dispusimos de 180 efectivos, como te decía, aproximadamente unos 80 vehículos entre patrulleros, ambulancias, motos, a los efectos, ya te digo, de tener una mayor presencia policial en todos los lugares, ¿verdad?, donde divisamos una mayor intensidad de circulación. Principalmente Maldonado y Rocha son los departamentos que llevan la mayor cantidad de refuerzo de personal, pero tampoco descuidamos lo que es Colonia, lo que es el eje de Ruta 1, ¿verdad?, Ruta 11, que también tiene un importante volumen de circulación, principalmente proveniente desde Argentina, ¿no? ¿Qué es lo que más les preocupa a ustedes y a ti en lo personal cuando se acercan estas épocas? Mira, se dan situaciones donde las carreteras recogen una cantidad importante de circulación que no es la normal. Si te doy un dato, por ejemplo, de lo que fue la circulación de enero y febrero por ruta intergalnearia, en ambos sentidos, estamos hablando de prácticamente 1.800.000 vehículos que se desplazaron en los dos meses. Luego que se retira lo que es el fenómeno del verano, esas cifras bajan. Entonces se dan esas situaciones donde convive tránsito nacional más tránsito de la región que se incorpora, ¿verdad?, a nuestras carreteras y la actividad comercial no cesa. O sea, aquellas actividades de producción que deben extraer, por ejemplo, mercaderías, granos, hacienda, ese tipo de movimiento comercial también se incorpora a las carreteras. Entonces, en enero se da ese fenómeno que es cuando tenemos el mayor volumen de circulación en todas las rutas, principalmente del sur del país. Y bueno, esa situación puede generar, y de hecho enero es el mes más conflictivo a nivel de siniestralidad, conviven todos esos fenómenos y hacen que la siniestralidad aumente, ¿verdad? ¿Cuáles son los errores más comunes que ustedes detectan en ruta cuando llegan estas épocas del año? Pasa por un fenómeno que está asociado al propio conductor, ¿verdad? Si yo planifico mi viaje de vacaciones y voy a las costas del departamento de Rocha, no debiera ser mi preocupación ir a una velocidad excesiva porque yo no voy a generar un ahorro en tiempo extremadamente largo. Si yo circulo a la velocidad que el tránsito me impone, donde yo tengo tramos de 100 kilómetros, de 110 kilómetros, y si de otra manera voy circulando 140, 150 con el riesgo que a mí me genera esa situación, sumado a que los vehículos normalmente todos no se desplazan a esa velocidad, y voy efectuando maniobras riesgosas, adelantamientos en zona donde no puedo hacerlo o donde puedo encontrarme con un vehículo de frente, y puedo llegar a la costa de repente 15 minutos antes de quien lo va haciendo con una velocidad prudente y razonable. Entonces, el exceso de velocidad y el adelantamiento en lugares donde no tenemos visibilidad o donde la normativa lo prohíbe, son los fenómenos que más se dan en esta época, atado principalmente a esa condición de que salgo de vacaciones y el viaje de tanto de ida como el viaje de regreso tendrían que formar parte de ello, y no generar ese espero por llegar cometiendo ese tipo de infracciones que normalmente afectan a la seguridad general, porque no es nada lindo ir en la carretera y encontrarse con un vehículo adelantando en la cima a un repecho no es de las situaciones más lindas. Entonces, ese tipo de maniobras son comunes verlos en temporada, y bueno, trabajamos para que ese tipo de situaciones sean detectadas y poderlas sancionar como corresponde, porque entendemos que afecta a la seguridad de todos. También tenemos un fenómeno importante que tiene que ver con la circulación de motocicleta, que también el motociclista en estas circunstancias de carretera bastante congestionadas de tránsito, el motociclista, volvemos a lo que habíamos hablado, es el más débil de todos ellos, y hay situaciones que lo involucran en accidentes. Rubén, ¿qué pasa con la asistencia en la ruta, sobre todo en rutas que van hacia el este del país en esta época, con la asistencia en salud? ¿Qué respuesta hay en caso de un accidente de tránsito? Hay mucha gente que dice, bueno, las rutas nacionales están mal cubiertas desde el punto de vista sanitario, y realmente tener un accidente, el tiempo de respuesta muchas veces da que desear. Bueno, tenemos dos, ahí la pregunta la podemos dividir en dos partes. Una es lo que se genera cuando del siniestro es, vamos a suponer, en un radio de unos 80 kilómetros a Montevideo, la respuesta sanitaria ahí es rápida, las emergencias médicas enseguida apoyan, y podemos tener la evacuación de él o los heridos en una manera rápida. Los médicos hablan de que desde que se produce el siniestro hay una hora, que le llaman la hora de hora, la hora de oro, perdón, que es la hora clave donde esa persona que tiene traumatismos, fracturas, o ese tipo de situaciones, requiere la atención médica, y depende mucho la evolución de él, la atención que reciba en esa hora. Esa es una realidad, y estimamos que en ese radio que yo te comentaba, de unos 80 a 90 kilómetros a Montevideo, la asistencia es rápida. Otra realidad distinta es el interior profundo, cuando tenemos un siniestro de tránsito de repente entre Paso de los Toros y Tacuarembó, donde tenemos 120 kilómetros entre los puntos, y bueno, en esa circunstancia nosotros tratamos de generar con nuestros vehículos el acercamiento lo más posible al encuentro de una ambulancia que venga con un médico o personal especializado. Se dan situaciones donde generamos un encuentro hacia esas situaciones. Nuestro personal está entrenado para poder maniobrar con un politraumatizado, para poder, con sumo cuidado, poder maniobrar con una persona que está atrapada entre un vehículo, colocar un collarín, tratar de extraerlo y colocarlo sobre una tabla de tratamiento, ¿verdad? Entonces, esas situaciones básicas nuestro personal las puede hacer. O sea, maniobras más avanzadas a nivel de medicina, no. Pero sin duda genera esa primera intervención sobre una persona herida al encuentro de lo que puede ser un personal médico. Bien, en algún año se utilizó apoyo aéreo, ¿verdad? En el control, en el ordenamiento del tránsito. ¿Va a pasar este año también o no? Al momento no, José. No hemos podido, digo, no se ha contado con esa posibilidad, si bien se exploró en algún momento, pero hoy por hoy no te lo puedo confirmar. Existe alguna línea que todavía no la podemos ni confirmar ni descartar, pero ya te digo, sería nuestra intención poderlo contar, dado que el apoyo aéreo tiene un montón de virtudes, que es una mejor visión poder acompañar una corriente de tránsito, poder detectar un congestionamiento, cuando se dan esas situaciones de repente intervaniarias de los domingos de tarde, cuando se dan esos fenómenos de congestionamiento, poder visualizar una vía alternativa y desde el aire poder comandar ese tipo de operaciones. Pero al momento, hoy por hoy, no podemos contar con eso. Bien, para ir cerrando, ¿qué consejos básicos da Caminera para aquellas personas que van a salir de vacaciones, que se van a mover ahora en los próximos días? Y bueno, pasan por una actitud del conductor, sin duda, indudablemente que el fenómeno conductor es el que tiene el principal protagonismo en los siniestros de tránsito. Debemos chequear nuestro vehículo, debemos ponerlos en condiciones, si llevamos niños, llevar las sillas de retención, todos los ocupantes, cinturones de seguridad, pero eso de nada vale si yo salgo con mi familia a la carretera y llego a un semáforo en la carretera y no lo respeto, o la zona me impone una velocidad de 90 y voy a 140, si ingiero alcohol, todo ese tipo de cosas son inherentes propiamente al conductor. Por más que fiscalicemos, por más que estemos atentos a la circulación, si no tenemos como aliado al conductor que va a iniciar su viaje de vacaciones y decir, bueno, yo si viajo a Maldonado, viajo a Rocha o viajo a Colonia, me debo adecuar a cómo está el tránsito a la carretera, no gano nada a ir pisando la cola al vehículo que va adelante, no gano nada adelantando en un repecho, entonces ese tipo de situaciones son las que apelamos a que el conductor sea un aliado en esto y que tenga presente que va con la familia o con amigos y bueno, un segundo en la carretera nos hacen cambiar la vida, como lo vemos prácticamente a diario en los siniestros que tenemos. Sí, decíamos hoy una cifra que habla de 600 personas que mueren al año y la principal causa de muerte de los menores de 24 años en Uruguay, un triste privilegio que se viene manteniendo desde hace muchísimos años. Nosotros este año estamos lamentablemente superando la cantidad de personas fallecidas en carretera, el año pasado habíamos cerrado con 175, faltando todavía unos días, ya estamos en 192, o sea, ya estamos superando el 10% de esa cifra. Uno se pone a ver y la mayoría de ellos son situaciones totalmente evitables y bueno, la carretera tiene eso, el siniestro en carretera en un segundo nos cambia la vida y bueno, apelamos a que todas aquellas personas que salgan de vacaciones hagan uso de ese sentido común tan necesario para que las vacaciones sean eso, vacaciones y poder volver a continuar con las actividades. Gracias por habernos acompañado y bueno, que tengan poco trabajo, puede ser un buen deseo para el cierre del año y el comienzo del 2012. No, ojalá que el trabajo sea mucho en la parte de gestión del tránsito, canalización, trabajo, verdad, en que la fluidez del tránsito sea la mejor, pero que sea poco en tener que tener siniestro de tránsito. Muchas gracias por haber venido. Por favor, gracias. Vamos cerrando por aquí este segundo bloque, ya seguimos en Poder Pensar.